Quería preguntarte Nick, golazo te mandaste, por ahí escuché tus compañeros, tus amigos de otros equipos que te decían el Di María, la Amater League ¿Cómo nace este apodo? También cuéntanos un poco Nada, la verdad, gracias a Dios por más que todo dejarme jugar al fútbol Nada, es un apodo que siempre me han puesto, bueno, soy flaco, entonces tengo los mismos enganches que él Gracias a Dios me conocen, la verdad no soy de aquí, soy de Galapos Pero realmente por lo que soy jugador he tenido ese nombre En lo personal, golazo que te mandaste al primer palo del arquero, ¿en qué momento dijiste este es el momento para aprovechar? Simplemente fue un salto de fe que diste o ya dijiste, bueno, el partido está 1 a 0, tampoco hay que asegurar mucho, voy a probar esto Y te mandaste una perlita, un golazo que seguramente estará nominado al gol de la fecha Sí, la verdad ya se la estaba pidiendo a mis compañeros, pero bueno, me dio la oportunidad colo y gracias a Dios la obtuve y salió un buen resultado En lo colectivo, hoy Guayaquil United puntero del grupo con 9 puntos gracias a esta victoria ¿Cuáles son las aspiraciones? Obviamente ser campeones, pero bueno, esto es partido a partido ¿Qué les dice el profesor también respecto a esto y a las aspiraciones que tiene Guayaquil United en este año 2022 en Amateur League? Nada, es un grupo que siempre se ha venido caracterizando de entrenar Siempre estamos unidos, es una familia Realmente da la oportunidad, recién uní a este equipo y bueno, a dar lo mejor siempre de mí Bien, muchas gracias Nick, quiero pedirte que firmes ahí al lado del otro jugador del partido que fue Rangel Ahí, aquí al ladito, des tu firma Como el segundo jugador del partido de esta jornada de la Amateur League Transmitido por Sucrete Amateur, el canal del fútbol UCCG Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!